Bien, os voy a presentar un caso que es el eczema en cuero cabelludo. Vamos a ver de una forma fácil y sencilla de cómo se debería de descodificar este síntoma que ves ahí en la fotografía. Voy a nombrar también esas capas embrionarias que vimos al principio, pero que realmente tampoco hace falta irnos hacia ellas, porque vamos a hacer una lectura mucho más sencilla. Así que vamos a ir viendo esta presentación y lo voy explicando poco a poco. Lo primero, si tenemos un eczema en el cuero cabelludo, vamos a ver que tenemos dos elementos. Por una parte tenemos la piel, porque está hablando de un eczema que aparece en la piel. Por lo tanto, primer elemento la piel y donde aparece en el cuero cabelludo, es decir, en la cabeza, que sería el segundo elemento. Así es como tenemos que hacerlo. Vamos con el primer elemento, la piel. Y vemos que la piel, ¿cuáles son los conflictos de la piel? Pues son conflictos de contacto. Separación, un contacto, separación, un contacto que yo he tenido y no me ha gustado. Es decir, un mal contacto a alguien que me ha tocado en cierta parte de mi cuerpo y no le he dado permiso, no me ha gustado. O también puede ser un conflicto de separación. Es decir, que un contacto que a mí me gustaba tener o que tenía, pues he dejado de tenerlo porque ya no me tocan ahí. O porque esta persona que lo hacía, pues se ha ido, ha desaparecido, ha fallecido, etc. Esto relacionado con la piel. Y ahora pues vamos con el segundo elemento que es la cabeza. ¿Y qué tenemos o qué significa la cabeza? Pues la cabeza simboliza al padre. De ahí que se diga, ¿quién es el cabeza de familia? Pues el padre, la autoridad. Aunque en muchas familias, ese cabeza de familia no es el padre, es la madre. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Padre o persona autoritaria. Que puede ser la madre o incluso un abuelo o una abuela. O simplemente autoridad. Problemas con la autoridad. Alguien que es muy autoritario. También es el control. Ahí en la cabeza tenemos el cerebro, que es el centro de control de todo el organismo. Por lo tanto, conflictos de control. Tengo que saber esto, tengo que controlar lo otro. Personas muy controladoras también pueden. Pueden generar dolores de cabeza o problemas en la cabeza. Y también el intelecto. Pero también otras cosas como, la cabeza me va a estallar. Hay que escuchar, como siempre digo a la persona, ¿no? Escuchar sus palabras. Bien, hemos visto estos dos elementos. A partir de ahí, a partir de ahí, la piel y la cabeza, yo voy a sacar unas lecturas. Por ejemplo, como esta. No tengo el contacto, refiriéndome a la piel, de mi padre, cabeza. No tengo el contacto de mi padre. Yo no siento el contacto con el casco. Soy motero. ¿Qué quiere decir esto? Bien, imagínate que viene una persona a tu consulta y es motera. Le gustan las motos y, por lo que sea, ha tenido un accidente, la moto se ha roto o tiene más trabajo. El caso es que esa moto ya no la puede coger, ya no puede ir en moto. Y el inconsciente, cuando esa persona va en moto, se podría haber quedado con el contacto que tiene en el asiento, porque la persona va sentada. Se puede tener, se puede quedar con el contacto, por ejemplo, con los guantes o cogiendo, sosteniendo el manillar. Pero se ha quedado con el contacto de la cabeza, donde se pone esa persona el casco para llevar la moto. Y ya no tiene el contacto con el casco. ¿Dónde? En la cabeza. Por lo tanto, puede generar ahí ese problema de la piel. Ya no me acarician la cabeza porque mi madre siempre estaba haciéndome así, o mi padre, mi abuelo, mi abuela. Y este gesto ya no lo hacen. Por lo tanto, ya no noto ese contacto en mi cuero cabelludo. Y genero ese síntoma en la piel. Mi trabajo no es reconocido. No tengo el reconocimiento de mi padre. Muchas veces a los niños se les suele dar así golpecitos en la cabeza diciendo, hijo mío, tal. Es como un reconocimiento. Si el padre deja de hacérselo al niño, el niño puede generar algún problema en la piel. Estamos hablando de la piel de la cabeza. Por supuesto, puede ser otra cosa más que no esté aquí. Cada persona al final va a tener su propia lectura emocional. Pero así es como tenemos que hacerlo. Y vamos a la última diapositiva. Donde aquí te he puesto las capas embrionarias, pero no hace falta llegar hasta aquí. Lo que pasa que como en el curso he querido mencionarte las capas embrionarias, que no hace falta que te las aprendas, pues para que veas un poquito cómo sería. Pero que, bueno, simplemente he querido mencionártelas para que entiendas que de cada capa embrionaria sale un tejido y de ahí salen los diferentes órganos que están relacionados con un conflicto y con una parte del cerebro. Simplemente para que lo veas, para que lo entiendas. Pero bueno, refiriéndome a este problema, a este síntoma de la piel, vamos a ver que la piel, referente al eczema, está relacionada con el ectodermo. El ectodermo era esa última capa. Recuerda que eran cuatro, el endodermo, que era la primera capa que empezaba a generarse, la más interna, el mesodermo antiguo, el mesodermo nuevo, y la última es la capa más externa que hay, que es el ectodermo, que es el que va a controlar la epidermis. Y el ectodermo, ya sabemos que está relacionado con conflictos de relación, cómo yo me relaciono con todo y con todos. Y aquí, por ejemplo, en este problema de la piel, puede ser que me haya relacionado más, a nivel de tacto, o que ya no me relacione a nivel de tacto, de ese contacto. Conflictos, relación, como te he dicho antes. Ahora vamos a ver qué pasaría en esta patología a nivel de simpaticotonía y vagotonía. Estamos en simpaticotonía cuando estamos viviendo ese conflicto de separación o de falta de contacto. Ahí se ha generado el conflicto. Por lo tanto, nos lleva a esta fase de simpaticotonía. Y ahí hay una ulceración. La piel se ulcera, digamos, como para estar más a flor de piel, más sensible, y poder sentir ese contacto que queremos. Cuando la persona soluciona el conflicto, entra en esa fase de vagotonía. El cuerpo ahora tiene que reparar, regenerar el tejido. Y para eso va a generar una inflamación. Y esto sería, pues, este vídeo referente al síntoma que hemos visto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.